Voy a bailar, voy a bailar, voy a gozar, voy a bailar, toda la noche a terminar Con esas colitas que vienen y van La noche comienza, yo quiero bailar La boca recica, lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie te arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a terminar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche es atelinar Con esas colitas que vienen y van 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 Y a mi me gusta como mueve su colita para abajo A mi me gusta como mueve su solita Y prepárate mujer a ponerte a gozar Con este ritmo repiola no para de playar Que la mueve pa' aquí, que la mueve pa' allá Reboleando la cola toda para atrás El arrebato, el arrebato Y a mi me gusta como mueve su solita para abajo A mi me gusta como mueve su solita Y a mi me gusta como mueve su solita para abajo A mi me gusta como mueve su solita Y prepárate mujer a ponerte a gozar Con este ritmo repiola no para de playar Que la mueve pa' aquí, que la mueve pa' allá Reboleando la cola toda para atrás Y ahora sí Me arrebato la masa ¡Suscríbete! 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 Este es el sonido más poderoso Sonido de luz El sonido de Brian DJ Pura potencia Mamá, ¿por qué no me dejaste compartir la vida a tu lado? Dejando manchado tu regazo Igualmente, te perdono y te amo Escucha y pensá Gracias mamá a ti y al cielo Por dejarme vivir aquí en tu ser Y luego nacer y quererte fuera Como te quiero dentro ¿Sabes mamá? Hoy te he oído otra vez Y te escucho de nuevo discutiendo con él Y empiezo a creer que estás en cuento Y que no naceré Porque mamá me ha atendido un doctor Y me ha dado un pinchazo que me dolió Te juro mamá, no voy a estorbar Y así lo quieres ser Adiós mamá, rezaré por ti Y a ti te perdono que nunca te vi Me marcho mamá, la sangre de mi mundo Ya no sabré hablarte más Esa es una historia que escribo Donde no confío, donde ir no consigo Como se escapaba por la vida de un niño Sin saber el precio, sin saber el delito De cómo se sufre Por no ver al cese De cómo se sufre Por no verlo nacer De cómo se sufre Por no verlo al cese De cómo se sufre Por no verlo nacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!